Bienvenidos a la asignatura Segunda Lengua Estranjera Alamán I del Grado Semipresencial de Turismo. En esta asignatura buscamos el nivel A1 del marco europeo de referencia, que se define de esta manera. Puede entender y utilizar expresiones básicas y cotidianas que le servirán para cubrir sus primeras necesidades en el país. Sabe presentarse a sí mismo y hacer las preguntas básicas para identificar a los demás. Puede interactuar siempre que la otra persona esté dispuesta a hablar relativamente despacio y ayudarle. Yo estoy convencido que para aprender necesitamos constancia, preferiblemente el trabajo día en día. Por eso he dividido los seis temas en doce módulos más uno introductorio. Y os pido, os fijéis bien, que para cada módulo no necesitáis más de diez días, contáis unas dos semanas para cada tema de dos módulos. Cada módulo se introduce con una práctica audiovisual, una película, con su práctica de comprensión, unas preguntas explicativas que sirven de guión de la película y unas prácticas de pronunciación, que permiten al usuario escuchar frases habladas y repetirlas para mejorar la pronunciación. Me parecen muy importantes por las dificultades que suele casar la pronunciación alemán a los hispanohablantes. Siguen unidades de teoría más ejercicios. En cada módulo tenemos unidades de colaboración. Un glosario, unidades de informaciones socioculturales, tutorías y desde luego los foros. El glosario es una base de datos de vocabulario que yo ofrezco la base del vocabulario de la película. Sin embargo, cada miembro del grupo puede añadir el vocabulario que considera necesario, de tal modo que al final de cada módulo tengamos el vocabulario que nosotros como grupo necesitemos en este módulo. Las unidades de informaciones socioculturales, Landeskunde, me parecen muy importantes, ya que solamente si sabemos cómo es el ambiente sociocultural de nuestro cliente, somos capaces de atenderlos bien. Al final de cada módulo encontramos unidades audiovisuales explicativas. En los primeros seis módulos los ofrezco yo. A partir de la séptima, cada miembro del grupo tiene que poner dos, los que luego se ponen en la ola virtual, para que lo vean todos y lo critiquen. Semanalmente también tenemos videoconferencias, sea en tutoría, sea en videoclases. Y para cada módulo ponemos los foros específicos y os invito a que uséis los dos, tanto las videoconferencias como los foros de una forma viva y vivaz, para dimanizar la enseñanza y conseguir una dinámica de grupo. Al final vamos a tener cuatro notas. Cada quince días se ponen exámenes electrónicos, de tal modo que vamos a tener unos siete al final de este curso. Estos exámenes son un 40% de la nota final. En sustitución de un examen oral presencial os pido un vídeo realizado por grupos de dos. Se trata de un simulacro de una situación turística y vale un 20% de la nota final. Las presentaciones de informaciones socioculturales, o sea, he dicho que son dos que se piden a cada miembro, valen otro 20% y luego tenemos el día 9 de mayo un examen presencial que es el 20% restante. De todo modo, para cada punto tenéis detalladas informaciones en el aula virtual. Muchas gracias y mucho más. ¡Hasta luego! A la tarde de la próxima. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina